Así luce el gimnasio del polideportivo en San Isidro del General, remozado para las disciplinas que lo pueden utilizar durante la semana para sus entrenamientos desde el 15 de marzo pasado. A todo lo que son las disciplinas deportivas que están inscritas debidamente ante el Comité Cantonal de Deporte, ahí tenemos lo que es el voleibol tanto masculino y femenino, tenemos lo que es futsal, masculino y femenino, así sucesivamente tenemos el balón mano, tenemos el básquetbol. El coordinador de Complejos Deportivos explicó que siguen avanzando en la idea de fomentar el deporte, remozando las instalaciones y colaborando con las disciplinas. En este momento se están haciendo los mayores esfuerzos, se ha retocado el gimnasio con pintura, se están comprando implementos como lo que son las redes para voleibol, lo que son para el baloncesto, se están también en el proceso de compra para lo que son las redes de tenis de mesa. Una de las inversiones más importantes que tuvo el gimnasio del polideportivo fue el cambio de techo.